Déjame que te cuente Limeña El viejo puente del río y la Alameda Déjame que te cuente Limeña Ahora que aún perdura el recuerdo Ahora que aún se mece en un sueño El viejo puente del río y la Alameda Jazmines en el pelo y rosas en la cara Airosa caminaba la flor de la canela Derramaba lisura y a su paso dejaba Aromas de mistura que en mi pecho llevaba Del puente a la Alameda menudo pie la lleva Por la vereda que se estremece Al ritmo de sus caderas Recogía la risa de la brisa del río Y al viento la lanzaba Del puente a la Alameda Déjame que te cuente Limeña Ay, deja que te diga morena mis sentimientos A ver si así despiertas del sueño Del sueño que entretiene morena tus pensamientos Aspirar de la lisura que da la flor de canela Adornada con jazmines matizando su hermosura Alfombrar de nuevo el puente que engarana la Alameda Que el río acompañará Un paso por la vereda Y recuerda que Jazmines en el pelo y rosas en la cara Airosa caminaba la flor de la canela Derramaba lisura y a su paso dejaba Aromas de mistura que en el pecho llevaba Del puente a la Alameda menudo pie la lleva Por la vereda que se estremece Al ritmo de sus caderas Recogía la risa de la brisa del río Y al viento la lanzaba Del puente a la Alameda ¡Jale! ¡Jale!